Ya estamos recibiendo al Ministro de Defensa, Javier García, presencial esta mañana. ¿Cómo le va, Ministro? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Muy bien, gracias por acompañarnos esta mañana. Con mucha actividad, ayer lo vimos que estaba ahí en el Parlamento, en el tema de la rendición de cuentas, ya vamos a hablar de eso, pero el Hércules llega hoy, vuelve ya con el radar que se compró. Cuéntenos en qué está eso. En un par de horas se está aterrizando en Torrejón, en Madrid. Salió a las 5 de la mañana, 5 y media de la mañana, decoló de Canarias a Madrid. Así que me dicen que por ahí estará. Y, bueno, descansará, me imagino. Sí. Una vez que carguen el radar, vendrán para aquí. Es un radar que tiene las características de ser de soporte de los que ya están funcionando. Claro, nosotros cambiamos un poco la dinámica, o mejor dicho, tomamos otro camino. Usted sabe que tenemos todo un sistema de radares en Uruguay, y últimamente había un radar que se había adquirido en el 2014, que su garantía venció, de origen italiano, su garantía venció en el 2017, y no se le había hecho nunca mantenimiento. Ese radar falló hace, no sé, unas semanas, un par de meses por ahí. Y, bueno, entonces estamos trabajando con el radar que hay en Durazno, más un radar militar que se instaló en Boisolance. Sí, perdón, el radar de Carrasco, entonces, ese ya está funcionando, lo repararon los técnicos. Nosotros habíamos dicho que nos avisaron de la empresa italiana en el mes de agosto, de que una vez que terminara las vacaciones de agosto, que allá parece que bastante intenso el detenimiento, se comprometían a trabajar en la reparación, cosa que están haciendo con los técnicos de allí, con la cama, mandaron una parte, digamos, una pieza, y está reparándose el radar italiano. Pero nosotros, en virtud de lo que significa tener la que no haya distorsiones en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta también lo que va a significar la apertura de fronteras, una temporada que esperamos que sea lo más próximo a la normalidad, veremos, pero decíamos todos, un reinicio del tráfico aéreo, ya hay líneas que están avisando que van a retomar o que van a instalarse aquí en Uruguay. Tenemos mucho y bueno por delante. Entonces, tomamos la decisión de arrendar un radar de respaldo, cosa que en Uruguay no existía, eso es decir, se trabajaba con lo que está en Uruguay. Entonces, arrendamos por un par de años un radar español, de marca Indra, que es una marca muy conocida en la materia, y que ya tiene la tecnología, esa se usa en Uruguay también, y ese radar de backup, de respaldo, nos va a servir para estar allí de soporte, en el sentido de cualquier falla, viene con otro dispositivo que se va a instalar también en Durazno, que va a permitir respaldar la actividad del radar que está en Durazno, y eso nos va a dar la... ¿O sea que ese radar puede respaldar simultáneamente a más de uno? Vamos a hablar de cosas genéricas, yo no me animo a contestar de cosas técnicas. No, porque por un lado está en la situación de Carrasco, por otro lado está en la situación de Durazno. Porque son sistemas diferentes y complementarios, es decir, cuando ustedes van al aeropuerto de Carrasco, cuando vienen allá, por ejemplo, del esto, el típico radar que se ve en la ruta, allí, bueno, ahí va a ir instalado, se está desmontando, ahí había un radar del año 87, ahí se va a montar este Indra. Pero aparte viene con un sistema, a ver, entre comillas, como de antena, se llama ADSB, que se va a Durazno, y ese respalda el trabajo de Durazno. Y todos se integran en el mismo software de... ¿Cuánto sale el alquiler de ese radar? Lo alquilamos, lo arrendamos por 970 mil euros, o sea que la cuenta a un millón y poquitos dólares. ¿Y eso por año es? No, el arrendamiento por dos años va este año, estos meses van de, digamos, de Yapa. ¿De regalo? Y se paga a partir de enero, primera cuota del año que viene, y enero del otro año, la segunda. Suena caro, perdón, para el que no, para el que desconoce, y no está en el metiel, ¿no? Claro, bueno, pero hay que tener la importancia que tiene, ¿no? A ver, no solo que sea Daniel, sino una cosa que es muy particular. Caro es cuando tenemos alguna falla que dejamos de recaudar, porque los radares se pagan solos, porque el sistema es que cada vez que un avión pasa por nuestro espacio aéreo, y es captado por el radar acá, cae la ficha. ¿Cuánto cae? Y tiene que pagar, y este, no digo exactamente por esto, pero por todo concepto, Dinasia recauda al año más de 40 millones de dólares. Ajá. Dinasia se queda con una porción, porción chiquitito, el resto va al Estado, a rentas generales, ¿no? Entonces, cada vez que tenemos algún problema, dejamos de recaudar, entonces, en definitiva, termina pagándose el plata. No, yo creo que iba a preguntar el tema de los radares. Independientemente de todo lo que significa el tránsito, el control, la seguridad. Lo necesario que es. Claro, independientemente. Y este viene con un respaldo técnico en caso de que tenga una... Porque lo que llamaba la atención era que este italiano no lo tuviera, ¿no? Bueno, increíble. Hay cosas que no le puedo responder porque no me corresponden a mi responsabilidad. Pero ayer nos decían en el Senado, que tuvimos una sesión larga, pero muy fructífera en rendición de cuentas, y me preguntaban, le digo, mire, la historia de Estardar, documentado, ¿no? Estardar se compró en el 2014, su garantía venció en el 2017. No se mantuvo en el 17, no se mantuvo en el 18, no se mantuvo en el 19. Estaban los recursos en el 19, no se ejecutaron, no sé por qué. Después, el 20 vino la pandemia y ya es como la ley del artillero, ¿no? Si no hay polvo, no se dispara, no hay abuelos. Estuvo cerrado el aeropuerto prácticamente, era anecdótico, ¿no? Y este año lo que hicimos fue ponernos a trabajar urgentemente y el Poder Ejecutivo, el Presidente de la República, aprobó los fondos para tener un contrato de mantenimiento que por primera vez se va a tener. No se hizo antes, no importa. Lo importante es que lo estamos haciendo ahora. Lo importante es lo que tenemos por delante porque la máquina del tiempo no sigue para nada. Bueno, pero digo, en definitiva el problema de los radares es un tema de larga data, ¿no? Se viene de mucho tiempo, siempre hablamos de las fronteras, sobre todo de la zona norte, o sea, los radares han sido un problema. Eso implica una herencia, una mala gestión, una mala administración en esto que obviamente la pandemia limitó los vuelos, pero que estamos hablando también de seguridad del país en otros aspectos más allá de lo que es estrictamente la seguridad aérea por los aviones que pueden llegar, ¿no? Claro. Primera cosa, independientemente de las fallas, porque hay un tema de seriedad país, no importan los gobiernos, no importa la seriedad del país, la seguridad del espacio de Uruguayos siempre estuvo garantizada. ¿Por qué? Porque hay planes de contingencia. Cuando usted tiene una dificultad con un radar, entonces hay un plan que se dispara, entonces usted distancia los aterrizajes. Entendamos, no, Uruguay no es Nueva York, viene un avión atrás del otro. Entonces dicen, distancian los aterrizajes, no sé, 20 minutos, media hora, que acá hay pasan horas sin que aterrice nadie. Así que los planes de contingencia son muy relativos a la realidad uruguaya, es decir, no hay mayor distorsión. Entonces, independientemente del pasado, lo importante yo quiero decir que el Uruguay es un país serio y garantiza la seguridad. ¿Y no faltan radares, ministro, en el territorio nacional? Entonces, a ver, vamos por parte, Claudia. Entonces estamos hablando de la aviación comercial, usted sabe que hay radares comerciales y hay radares militares que tienen características técnicas diferentes, porque el radar comercial, para que usted, supongo que fuera piloteando un avión comercial, para que usted lo detecten tiene que tener ánimo colaborativo, porque si usted no colabora y no aprende los aparatos que tiene que aprender, Hacerse notar, digamos. Sí, hay un aparato, no importa. Transponder. Transponder, se llama, como dice Martín, exactamente. Si usted no lo prende, no lo detecta. El radar militar lo detecta siempre, el militar. Entonces, ahora estamos trabajando con un radar civil y uno militar en este momento. Eso garantiza la seguridad, más los planes de contingencia. A la pregunta que hacía Daniel, la seguridad está garantizada, lo que no se haya hecho antes ya está. Nada va a ir para atrás, no tiene sentido. Miremos para adelante, y para adelante es esto que estamos haciendo, que entre, esperemos que prontamente, en los próximos días, pueda integrarse al radar italiano ya solucionado, el sistema radar. Me decían en la Fuerza Aérea ayer que lo están haciendo funcionar, está funcionando, pero no lo quieren integrar hasta tener totalmente seguridad en la materia. Y ahí se completaría cómo funcionaba Uruguay desde hace muchos años. No solo vamos a agregar otro más, que es este soporte que vamos a traer de España y que después, cuando venza el arrendamiento, yo creo que es una buena técnica, una buena decisión tener un respaldo, buscaremos la forma de... Claro, no, no, le preguntaba, si faltaban radares, por lo otro, no por el aspecto comercial, sino por el aspecto de vigilancia de buenos clandestinos y todo lo que es la ruta del narcotráfico en Uruguay. Claro, tú me echas a un lugar que es tan técnico que yo transmito y pido disculpas por no poder algunas cosas decir precisamente. Los radares funcionan como un cono invertido. Cuanto más arriba está el vuelo, lo capta más, lo barre más el radar. Cuanto más bajo vuela, el radar está aquí, queda afuera, eso pasa siempre. Por eso los vuelos criminales, los crímenes organizados vuelan bajo porque salen del barrido del radar. Podría haber circunstancias, vamos a poner obviamente que son todas tecnologías caras. Porque parece que nos estamos perdiendo detectarlos, ¿no? A la luz de la cantidad de cargamento... No hay forma, Claudia, no hay forma en el mundo. O sea, en los Estados Unidos lo que sufren... Después hemos visto videos de cómo vuelan los narcos al ras de las olas, ¿no? Para que el radar no lo detecte, no hay forma. Ahí tenemos un técnico que confirma lo que estaba diciendo. No obstante, no obstante, Claudia, obviamente uno... Puede haber algún punto ciego, podría haber algún punto ciego en el país. ¿Cómo se cubre en el caso de Uruguay? Porque hay un radar militar, ese radar lanza, que es transportable. Entonces se lleva al norte habitualmente. No voy a decir el lugar, pero se lleva al norte. Y se cambia el lugar. Y hay otro radar que está en el este del Uruguay. Bueno, entonces, con eso se va cubriendo. Pero tú me preguntabas recién, ¿es caro? Y toda esta tecnología es cara. Ahora, si tuvieramos recursos, más recursos serían más fáciles. Y, Ministro, justamente cambiando un poco de tema, pero siguiendo en esta línea de los recursos y las tecnologías, esta nueva relación que podría llegar a tener el Estado uruguayo con China, ¿podría habilitar, tal vez, la traída de tecnologías más novedosas por parte del gobierno chino o una relación en cuanto a la tecnología y la defensa del país? Nosotros con la República Popular China y con otros países, con Estados Unidos, tenemos cooperación en materia militar desde hace mucho tiempo. Yo, Ministro, un año y medio. El año pasado, a final de año, recibimos una cifra muy importante de donación de equipos de comunicación, equipos para infantería de marina, etcétera, de China. Estamos trabajando con Estados Unidos, yo lo anuncié ayer en el Parlamento, le diría que estamos ya en los pasos casi que finales de recibir una importante transferencia de patrulleros fluviales, tres patrulleros fluviales. Ya vinieron las carpas también en el norte. Sí, claro. Aparte de eso, porque es bastante, ahora estamos trabajando con China y haciendo otro tipo de donaciones. Pero le decía, para hablar de dos grandes, ¿no? De dos países grandes. Tenemos cooperación con los dos. Claro. Nosotros, este... ¿Pero hay posibilidad de un reforzamiento? Bueno. ¿No hay algo que ustedes tengan, tal vez, digamos, en el horizonte? No depositemos tanta cosa en un tratado de libre comercio. Un camino es el tratado de libre comercio. Claro, pero más allá del tratado, las relaciones. Bueno, eso es otro camino. Eso sí, Magdalena. Porque, y relaciones mantenemos ya, desde el punto de vista de cooperación de defensa, cooperación militar, de hace tiempo. China, como decía, Estados Unidos, Corea. Si hay una cantidad de... Temos relación con Brasil. Transbamos con varios países del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una ventaja, y esto no es nada menor, que un país como el nuestro, relativamente chico, porque no somos un país... Siempre decimos nuestro paísito. Minga. Uruguay es relativamente chico. Hay otro país mucho más chico de Uruguay, con mucho más población. Somos un país relativamente chico, ¿no? Pero no paísito, país. Y Uruguay, con esta relatividad que tenemos, tiene una jerarquía en el mundo muy importante, que lo da, ¿qué? Una tradición en materia de derecho internacional que se reforzó con las misiones de paz. Y eso hace que tengamos capacidad de tener diálogo, intercambio y cooperación con países de todo signo ideológico que ven en Uruguay, y esto es una herencia bendita de todos los gobiernos del Uruguay, que han construido, que hemos construido esto, que nos permite tener diálogo y tener cooperación, y como somos un país serio, hay garantías que lo que se transfiere a Uruguay tiene un buen fin. Le voy a dar una noticia, para mí es importante, como uruguayo lo digo, no solo como ministro de Defensa. La semana que viene, el 15, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, un hecho que va a ser histórico, va a haber un evento, en ese marco, donde Naciones Unidas con UNICEF van a organizar, o organizaron, una conferencia que vamos a dar desde aquí, una intervención para presentar una experiencia que es única en el mundo, y es uruguaya, que es el primer manual, la primer guía, perdón, de protección de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en países que tienen misiones de paz, que la presentamos hace un mes, y Naciones Unidas entendió que era lo suficientemente importante como para que integre un panel de la Asamblea General, y Uruguay lo presente al mundo. Y eso lo hacen uruguayos, uruguayas... Los países que están posicionados de una manera, digamos, destacada en el mundo. Ministro, permítame que le cambie de tema la fuga de Hugo Pereira de la cárcel de Santiago Vázquez, y todo lo que hace el control perimetral de los militares en esa cárcel. Bueno, se está investigando efectivamente en Fiscalía a ver qué fue lo que pasó. Primero decían que se había acabado por la puerta, después que se había acabado por el alambrado. Por allí hubo versiones contradictorias. Hay una investigación en curso en el Ministerio de Defensa. ¿Qué tan avanzada está? ¿Qué es lo que se sabe de fuga? Le voy a hacer una notación. ¿Cuál fue el rol de los militares allí? Vamos a hablar de este tema, pero permítame decirle que Uruguay lidere la protección de los derechos humanos en el mundo es mucho más importante. Está bien. Pero a veces eso está buenísimo en la formalidad. No, no en la formalidad no, porque proteger los derechos humanos no es una formalidad. Es una cosa esencial. Uruguay se ha reconocido en el mundo por defender los derechos humanos. Mire que acá en Uruguay que sufrimos la pérdida de respeto a los derechos humanos, nos dolió mucho. Así que que Uruguay esté formando... Espera un poquitito, por favor. No hay que minimizar, por cierto. No, por eso se lo anotaba, que Uruguay y sus fuerzas armadas sean líderes y protagonistas en el mundo por una característica esencial que es proteger la vida y la integridad de gente indefensa. Viva Uruguay. Está bien. Ahora voy a pasar al otro tema. Y este tema, como usted bien dijo, está en investigación. Esto hay que actuar muy serio. Se hacen las investigaciones. Entonces, ¿quién investiga en un Estado de Derecho? ¿Y quién dicta? Mira, la justicia. ¿Y qué hacemos los comunes mortales? Auxiliamos y tenemos responsabilidad. Auxiliamos a la justicia. Y eso es lo que hemos hecho. Está, pero se le interrogó a los militares que estaban en ese momento allí. Hicimos lo que había que hacer, que es hacer las investigaciones y el resultado de esas investigaciones, que yo las comuniqué públicamente, depositarlo en el lugar donde se ven llevar adelante todo esto, que es la fiscalía. ¿Y los militares tienen la obligación, por ejemplo, de informar cuando hay una avería en lo que era el alambrado? Porque en un momento este recluso dijo que él había visto que estaba allí eso medio abierto y que incluso había avisado a las autoridades carcelarias. Después no sé si se confirmó esa versión, pero ¿es tarea de un militar informarle a su superior, en este caso el Ministerio de Defensa o a las autoridades carcelarias, que hay algún inconveniente en el perímetro que vigila? Sobre el caso puntual, no voy a hacer comentarios porque la tiene la fiscalía. Sobre el caso general, hace muchísimos años que las Fuerzas Armadas trabajan en la custodia perimetral de varias cárceles, no todas, aquí en la zona metropolitana, hay cuatro o cinco cárceles más, seis. Y lo que hacemos es, hay una larga historia de mucha eficiencia también en la materia. Creo que en Comuncar se da en los últimos, creo, son 20 años, del 98 a la fecha. Hay personal suficiente en ese sentido. Sí, claro. Hay una fuga cada dos años, por perímetro estoy hablando. Y ahora no quiero recordar para no errarle el número, esto es bien seguro. Y lo que hace una patrulla militar que está varios días, es muy profesional. Usted me dice, ¿eso garantiza 100%? No, hay una fuga cada dos años, así que hay. Y tú lo que se hace es, se investiga. Pero en el caso de que se confirme que se escapó por el alambrado dentro de lo que es esa guardia perimetral, ¿cuáles pueden ser las consecuencias para los funcionarios? Está investigando la fiscalía, Claudia, así que usted me permitirá que yo sea muy cauto y que espere los resultados de quien corresponde que los dé. Bien, muy bien. Ministro, otro de los temas que nos competen en las últimas horas es esta apertura parcial de fronteras con extranjeros que tienen propiedades y sabemos que dos de cada tres solicitudes de aquellos que quieren ingresar al país están siendo observadas por diferentes razones. ¿Cómo está trabajando el Ministerio de Defensa junto a GESIC para justamente dar las garantías de estos procesos en estas últimas horas y en los días que se vienen también? Bueno, tenemos ahora a partir del 1 de septiembre una decisión que es la apertura, o mejor dicho, agregamos una excepción más al ingreso al país, fronteras cerradas con una excepción más de apertura, esa es la realidad. ¿Cuál es la excepción en este caso? Propietarios, que demuestren ser propietarios y que estén inmunizados, aparte del pesar negativo. Allí iniciamos un protocolo que lleva a los ajustes y que lleva, ¿cómo le puedo decir? Las cosas a solucionar de una cosa nueva, de un protocolo nuevo, y sé que está trabajando a GESIC, como decías tú recién, que Jimena está trabajando a GESIC, que está trabajando en el Ministerio de Turismo, puede haber cosas a solucionar, a ajustar, todo va a servir porque el volumen no es muy grande tampoco, ¿no? Acá se tienen que dar varias condiciones, porque tiene que darse la condición de que una persona es propietaria, eso ya chica al universo, tiene que demostrar que es el propietario y aparte tiene que estar inmunizado y tercera tiene que querer venir. Porque, ¿qué pasa? No alcanza solo con que esté, digamos, para que hablemos de volumen grande, que esté abierta solo la frontera uruguaya, tiene que estar abierta la frontera argentina, porque si no usted sale y no entra. Porque Argentina tiene acotado el ingreso al país. Hay un número fijo por día de habilitación, entonces la persona que sale tiene que tener seguridad de que vuelve a su casa. Entonces, todo eso hace que esas condiciones sean que el volumen no sea tan grande, pero no sirve para que en estos dos meses también vayamos ajustando el mecanismo para cuando se dé una apertura a partir del primero de noviembre es así más extensa. Si siguen los números como están, con una situación bastante controlada, pero bueno, hay que ver cómo es la evolución en materia sanitaria. Ministro, y hablando de fronteras, la última vez que usted estuvo acá, hablamos de, bueno, el volumen de trabajo que había con referencia a los migrantes y refugiados que llegaban en Uruguay, sobre todo en el norte del país. Y había una propuesta que salió hace pocas semanas por parte del ministro Heber, bueno, de ver qué hacer con los extranjeros, con los migrantes que delinquen en Uruguay, con la posibilidad tal vez de que retornen a su país. Preguntarle primero cómo está la situación del trabajo en frontera y también consultarle cuál es su mirada sobre este tema. Y también qué controles se hacen cuando el migrante, cuando el refugiado ingresa al Uruguay en cuanto a tal vez sus antecedentes y demás en su país. Dos tipos de ingresos. El extranjero, es un extranjero que viene por razones equis o comerciales o turísticas, la que usted, o por qué quiere. Y después tenemos el, aquí que viene, en calidad refugiado. En calidad refugiado hay una normativa internacional que el Uruguay adoptó, que es supranacional, es decir, nosotros estamos obligados por haber adherido y eso significó en estos meses de pandemia que en algunos casos y en algunos puntos de ingresos del país, Rivera uno muy notorio, tuviéramos un volumen muy importante de ciudadanos de otros países, venezolanos, cubanos, que venían proclamando su condición de refugiados. Y allí hay todo un protocolo y eso nos llevó a abrir algún alojamiento por parte del ejército allí en Rivera para alojarlos, madres con nenes, en plena pandemia. Sí, que tenían que hacer cuarentenas. Claro, entonces significó un ingreso, un cuidado y un protocolo sanitario. Y sobre todo en algún momento también que coincidió con algunos brotes allí en Rivera, con algunos picos epidemiológicos en Rivera. Y después el ingreso de ciudadanos extranjeros que ingresaban, o querían ingresar al Uruguay por la razón que fuera. Y allí nosotros, yo informaba ayer en el Parlamento, el trabajo de nuestros efectivos en frontera, nuestros puestos de control, que ustedes saben que están del límite a 20 kilómetros para adentro. Parece poco, pero si usted suma eso, es la quinta parte del territorio nacional. Es mucha área, son 35.000 kilómetros cuadrados. Entonces allí, en este año casi medio de trabajo, se evitó el ingreso ilegal, porque no cumplía con las pautas sanitarias ni migratorias, de más de 3.000 personas. Esto lo hizo el Ejército y esto lo hizo la Prefectura Nacional Naval, la Armada Nacional. Gente que por un medio, o en auto, obviamente por las zonas de frontera seca, o en embarcaciones en la zona del litoral, pretendían ingresar violando o no, teniendo al día sus, facilitando las habilitaciones para ingresar sanitarias, migratorias, la documentación. ¿Y qué piensa la propuesta de Heber? ¿En qué sentido? Si le parece correcto, que podría ser una decisión que Uruguay podría analizar. Yo creo que las propuestas que son serias, como las que hace el Ministro Heber, son analizables. No me puse a estudiar detenidamente, pero seguramente tienen fundamento. Ayer estuvo en el Parlamento, está ahí la, avanza la reciente cuenta, usted ahí en el Senado, y usted habló de invitar al Frente Amplio a un plan nacional de gobierno. Claro. ¿En qué consiste? Gracias, la verdad. Generalmente, cuando uno va a la rendición de cuentas, es una cosa muy precisa. nos dieron estos fondos, acá está lo que hicimos. Vengo a rendir cuentas. Y yo ayer empecé la intervención en la Comisión del Senado, diciendo, vengo a hacer lo que debo hacer primero, lo que estoy obligado, a rendir cuentas. Y rendí, rendimos, un equipo del Ministerio muy amplio, cuenta de todos los fondos destinados y cómo los fuimos dirigiendo. Dije, pero agrego alguna cosa más porque aprovecho la oportunidad. Vengo a hacer una invitación. Vengo a invitar a la oposición y al Frente Amplio, partido mayoritario, normalmente mayoritario, de la oposición, a que se integren a construir una política de Estado en materia de defensa nacional. ¿Por qué? Le agradezco mucho la pregunta, Claudia. Porque así como hay, hubo momentos en que se cortó, pero generalmente del 85 a la fecha, desde que recobramos la libertad, la fecha, hubo una política exterior de Estado. Recién hablábamos de ello, que nos posicionó en el mundo. ¿Qué pasaba en los gobiernos diferentes colores? Pero la política se mantenía. Hubo algunos años en que eso no sucedió, pero dejemos eso de lado y vayamos a lo mayoritario. En materia de defensa, usted no puede cambiar cada cinco años de rumbo. Entre otras cosas, porque el rumbo lo marcan también. El rumbo que usted marque define cosas. Por ejemplo, inversiones. Le hablaba recién que estamos recibiendo barcos, tenemos otro proceso en ese sentido, hemos hecho inversiones en aviones. Pero las inversiones son para cinco, diez, quince, veinte años, treinta años, que atraviesan varios gobiernos. Entonces, cuando usted invierte mucha plata, porque todo cuesta mucha plata, tiene que hacerlo sabiendo que eso va a atravesar los gobiernos, no porque a uno se le ocurre que es para allí, sino porque el sistema político, la institucionalidad, asume que las políticas definen que se requieren estos instrumentos. Entonces, fui a invitar al Frente Amplio y decirle, no importa que la coalición de gobierno tenga votos suficientes para aprobar las modificaciones a la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. ¿Qué los tenemos? Yo creo que es tan importante la organicidad, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, no son Fuerzas Armadas de este gobierno, ni del gobierno que viene, son las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Hay voluntad para eso? Y ayer se cumplieron tres meses que le entregamos un anteproyecto de ley, yo se lo entregué en mano propia a los senadores del Frente Amplio y de la Comisión de Defensa, un anteproyecto de ley de ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Le dije, acá está nuestra visión, pero no alcanza, queremos saber vuestra visión. Y ayer se cumplieron tres meses y dije, bueno, a ver, ¿nos juntamos o nos juntamos? Y el Frente Amplio dijo, bueno, estamos con la idea de sentarnos a dialogar. Bienvenidos. Le dije, cuando sea, dije, si fuera mañana por hoy, mañana por hoy, pero voy a aprovechar hoy para ya hacer las coordinaciones para empezar a juntarnos. Es muy importante la institucionalidad y vuelvo a reiterar, la organización de las Fuerzas Armadas es algo que hace no solo a lo militar, hace también a las tareas subsidiarias. Todo esto que estuvimos hablando recién, las tareas vinculadas a la pandemia, a la frontera, tareas vinculadas a la emergencia no solo sanitaria, sino todo lo que significó ahora, lo que significa en invierno el apoyo al MIDE, son tareas subsidiarias de las Fuerzas Armadas que tienen que estar organizadas, forman parte de nuestra misión. Las Fuerzas Armadas uruguayas son Fuerzas Armadas que le brindan servicios vitales al país. ¿Se sigue pensando en aquella idea que tenían la reñaga de que el militar haga un apoyo a la policía en calle? La ley y la Constitución no permite eso, porque la tarea de las Fuerzas Armadas son vinculadas a la defensa nacional, la seguridad interna depende de la policía. hay alguna excepción que la propia ley marca y eso por ejemplo en el caso de Frontera que hacen tareas de seguridad interna hubo una ley la 19.677 que les dio a las Fuerzas Armadas en esta franja de 20 kilómetros potestades y jurisdicción para hacer tareas de seguridad interna policiales. Y la ley de defensa nacional también habilita que en situaciones extremas o no dice extremas pero que son excepcionales como por ejemplo la fuerza le voy a dar un caso particular no de un gobierno de coalición sino del gobierno del Frente Amplio presidente el doctor Vázquez cuando el tornado allí en Dolores ¿quién fue la primera fuerza que fue a brindar seguridad pública? El ejército la unidad de Mercedes estuvo patrullando en esa oscuridad había un desastre aquello lo que sucedió fueron las Fuerzas Armadas fue el ejército a brindar seguridad y estuvo muy bien el presidente Vázquez porque recurrió a una excepción que la propia ley le da ¿para qué? para brindar la seguridad de los ciudadanos. Lo que tiene que ver justamente con tareas de las Fuerzas Armadas y quiero ya sé que nos queda poco tiempo volver a ese anuncio me parece muy importante que dijiste de Naciones Unidas la semana que viene lo que tiene que ver con las misiones militares y el cuidado de la defensa de los derechos de los niños no sé en qué consiste ese trabajo no sé en qué va a consistir no va a dar tiempo solamente ahora de que lo puedas explicar pero ¿se podría aplicar también acá? porque acá también los niños tienen derechos vulnerados están muchos niños en situación de pobreza lo hablamos en el exterior pero desde fuerzas militares y en Uruguay bueno, primera cosa la protección de los derechos humanos en Uruguay las Fuerzas Armadas son principales protagonistas cuando aquí hay una persona que está viene su integridad física su salud su familia y sus bienes amenazados por ejemplo por circunstancias de climáticas en inundación y se corre a peligro de la vida quien va a proteger esa vida es el militar o en una emergencia sanitaria o dándole un plato de comida porque acá al día de hoy al día de hoy le doy otro dato más ya cuadriplicamos multiplicamos por cuatro los alojamientos en el invierno con respecto al año pasado dos mil en el año pasado más de ocho mil este año y eso es protección de los derechos humanos o brindar alimentación alimentación abrigo salud es decir eso lo hacen perdón lo hacen los profesionales lo hacen las Fuerzas Armadas soldados y los oficiales cada vez que el gobierno se lo requiere o las organizaciones porque también ayudamos organizaciones de la sociedad civil cuando hablamos de lo otro hablamos en lugares donde están atentados los derechos humanos por situaciones de falta de institucionalidad bien no África cuando vamos al Congo antes estuvimos en Angola cuando estábamos en Haití situaciones donde los derechos humanos están siendo violentados violados todos los días y donde los más débiles niños niñas adolescentes personas mayores etcétera son aquellos que son este sufren en carne propia esa vulnerabilidad la institucionalidad entonces ahí se le dijo el Naciones Unidas le dijo a Uruguay vamos a trabajar en esto trabajamos con el Reino Unido trabajamos con organizaciones de sociedad civil elaboramos una guía y esa guía la pusimos a disposición de Naciones Unidas tanto es así que nuestra Escuela Nacional de Operaciones de Paz la ENOPU va a servir de lugar de centro regional para que otros países vengan a adoptar estos criterios y nos dijeron está tan bueno el trabajo que hicieron que les pedimos que lo presenten en Naciones Unidas lo hicimos en este caso e hicimos también otra cosa que hicimos otro convenio con una fundación canadiense que se llama Romeo Dallar y ahí somos el segundo país porque el primero es Ruanda segundo es Uruguay donde trabajamos en una realidad que es terrible también en países de contexto crítico de vulnerabilidad en los derechos humanos de falta de institucionalidad que es el reclutamiento de niños para ponerlos de soldados de carne de cañón y ahí nuestras fuerzas trabajaron y están trabajando también eso en cómo se detecta porque acá hay que tener saber encontrar las luces amarillas cómo se detecta cuando hay situaciones en estos países donde hay sistemas de reclutamiento de niños para reclutarlos como soldados o cómo se detecta en estos lugares que hay lugares de violación de los derechos humanos etcétera es un orgullo como país lo que va a pasar en algún momento seguramente podremos profundizar en eso le agradecemos la presencia seguramente ya va a viajar con el presidente en alguna misión que el otro se había dicho acá no hay fecha para un viaje no hay fecha aún pero la evolución favorable de la pandemia va facilitando estas cosas y le confirmo Martín 10 de septiembre hoy es fecha es así de la muerte de Aparicio Saravis y ya que me miró señor ministro perdóneme 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 que vuelva con los radares personalmente sufro es cortito sufro mucho con el radar del puerto Montevideo otro radar que hay que meterle un poco si todo el sistema de radares costeros es una carencia que tenemos en Uruguay estamos trabajando en eso pero yo te pediría Martín que me des un tiempito porque vamos a hacer alguna cosa en la materia bueno no puedo anunciar nada todavía gracias y usted deja esa pregunta para el final si la verdad que es que no me dan pelota me tienen acá con Jimena y me hacen el otro así Jimena preguntó como dos veces hicimos todo un capítulo de radares al principio de la charla con el ministro estaba dormido más o menos gracias ministro esperamos esos anuncios prontamente entonces